Tras una denuncia, la noche de este miércoles, la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones acudió hasta un centro deportivo ubicado en el sector Lavara de Puerto Montt, donde encontraron a 55 personas violando el aforo máximo permitido y el toque de queda. Como resultado, el administrador del lugar fue detenido y los fiscalizadores de la Seremia de Salud instruyeron un sumario sanitario. Este jueves, otra vez, subieron los casos de COVID-19 en la región de Los Lagos, alcanzando los 364 nuevos infectados. La comuna que concentró mayor número de contagios fue Osorno, con 103, seguida de Puerto Montt, con 78. Además, se reportaron 10 decesos vinculados a esta enfermedad, mientras que en la Red Integrada de Salud quedan 7 camas UCI disponibles. Continúa la preocupación por la floración de algas nocivas que afecta a la industria del salmón en el sur del país. Según el último informe del CERNA Pesca, hasta la fecha se ha confirmado una mortalidad de casi 4.000 toneladas de salmones, equivalente al 2,5% de la biomasa de las áreas afectadas. En la provincia de Palena, el fenómeno se extendió a 600, causando la pérdida de 1.900 toneladas. Este jueves, el Seremi de Agricultura entregó al Intendente de la Región de Los Lagos el resultado de la evaluación realizada por el Comité de Gestión Integral de Riesgos, donde se recomienda que la región sea declarada en emergencia agrícola. Ello por la situación de déficit hídrico que atraviesa la zona, debido a que las precipitaciones han sido más bajas que el promedio histórico de los últimos 45 años. ¡Gracias!